La Guardia Civil ha detenido a dos personas reclamadas por las autoridades de sus respectivos países, Reino Unido y Países Bajos, en la provincia de Alicante, concretamente en los municipios de Benidorm y Alfaz del Pi. El primero de ellos, de 43 años de edad y nacionalidad británica, fue detenido por el equipo de huidos de la justicia de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el pasado día 21 de junio en el municipio alicantino de Benidorm. Esta persona está considerada por las autoridades británicas el líder de una organización criminal dedicada a la distribución y venta de cocaína en una amplia zona del sur de Inglaterra. Aunque las primeras pesquisas para la localización de esta persona se activaron en la provincia de Málaga, el rastro seguido por los agentes les trasladó hasta la provincia de Alicante, donde contaban con indicios del inminente traslado de familiares del huido a esa provincia, gracias a la estrecha colaboración de la Guardia Civil con la National Crime Agency. Tras una estrecha vigilancia, la investigación se centró en un hotel de Benidorm donde fue localizado y detenido. El otro huido estaba reclamado por las autoridades de Países Bajos por tentativa de homicidio y fue detenido por el mismo equipo de investigadores de la Guardia Civil. Dicha persona abrió fuego en su país contra varias personas a raíz de un ajuste de cuentas entre bandas rivales, viviendo de gravedad a dos de ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!